Buenas tardes Vamos a comenzar a hacer una meditación que sale desde el libro del sendero el fragmento de ese libro el cual incluye su parte de mayor actividad en la repetición del ojo ¿todos saben lo que es el ojo? es el sonido primigenio el primer libro cuando se comenzó a crear nuevamente todo el universo manifiesto lo primero que se escuchó fue lo que salió fue un rayo de luz y de sonido ese sonido es que vamos a tratar de aprender a entonarlo que hay que realizarlo tratando de no en la garganta sino en la parte superior donde se siente que vibra la parte de arriba del interior de la nariz pero para la sal ok vamos a ir repitiendo para armonizarnos y con unos atonos con la repetición de este mantra sagrado vamos a hacerlo ahí tiene que sentir que vibra internamente en la parte de la cavidad de la nariz nuevamente ¿entendrán? 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 ¿pares de lainferencia de la nariz? vamos a tratar de armonizarnos todos ¿verdad? esta meditación también la vamos a acompañar de la visualización a medida que vamos realizando la meditación voy a irle describiendo lo que van a ir visualizando en el cual van a activar las energías de su Cristo con su presencia yo soy cada uno de los cuerpos inferiores como es el cuerpo físico el cuerpo emocional y el cuerpo mental principalmente ok vamos a ir haciendo la explicación que uno de los puntos que menciona aquí que es una instrucción del amado maestro del tigretano, Joel Kuhn que nos dice al hacer el OM debes considerar deliberadamente que eres un hijo de Dios que retorna al Padre que eres Dios mismo en busca en busca de su conciencia un creador que trata de crear el aspecto inferior de la Deidad que trata de alinearse con los superiores es decir, cuando lo realizamos y lo estamos alineando con esa presencia superior con Dios mismo nos estamos haciendo un contacto con Dios ok el creador entonces debemos visualizar y sentir que en esa entoración de ese sonido sagrado nos estamos conectando con Dios mismo estamos haciendo pues que en un enclave de Dios aquí en la tierra ustedes todos derechos lo que tengan en su regazo por favor pueden ponerlo a un lado en el piso que ese piso está delito por Dios ok vamos a ponernos cómodos nuestra espalda recta recuerden que el flujo de energía fluye a través de nuestra columna vertebral ¿verdad? donde están los siete chakras por eso mantenerlo entonces lo más aromónico y alineado posible si vamos a prestar atención aquí vamos a poner un poquito de música en el fondo muy alta tomemos una respiración profunda toma conciencia que eres un vórtice de energía de luz radiable vinculado con todos los centros de luz en el reino humano y divino ahora proyecta mentalmente un rayo de energía de luz brillante hacia tu chispa divina allá anclada en tu corazón visualiza su luz encima de tu cabeza y conectada con ella la jerarquía espiritual la jerarquía espiritual de Shambhal el lugar donde la voluntad de Dios es conocida una vez que tengas esto claro ve como esa luz desciende y se engancla en la altura de tu chaca cronacordal de la cabeza haciéndote más luminoso ve como este esplendor esplendor se va expandiendo hacia afuera alrededor de tu vehículo físico hacia todos los lados hacia tu casa el vecindario toda esta ciudad y el país pronunciémoselo tres veces al jub indoor x al jub al jub al jub al jub al jub ahora vamos a repetir nuevamente el primer OM nos vamos a alinear nuestro cuerpo mental con nuestro yo superior que dice OM ahora alineemos y visualicemos nuestro cuerpo emocional alineado con nuestro yo superior OM sientan como todo se ilumina a su alrededor y espiritualizando ahora unan su cuerpo físico con su yo superior OM y salí sensibido con toda la humanidad ahora vamos a entonar el OM emitiendo la suavemente la primera vez afectando el cuerpo mental luego más fuerte la segunda vez estabilizando el cuerpo emocional y aún más fuerte una tercera vez actuando sobre el vehículo físico así vamos entonces sobre el cuerpo mental el emocional y el físico suavemente más suavemente más suavemente más suave alineándonos con nuestro cuerpo emocional OM ahora más fuerte afectando nuestro cuerpo físico OM una de las cosas a lograr en la meditación cuando se le practica con la regularidad y de acuerdo a mi correcta instrucción es la transferencia de la conciencia del yo inferior al yo superior realicemos nuevamente el OM dirigiendo nuestro pensamiento a un lugar que se necesite auxilio y ayuda ese primero OM se hace con la expansión de luz para ti conectado con tu alma luego un segundo OM que nos vamos a inundar todo lo que nos rodea todo ese ambiente que nos incumple luego un tercero expandiendo ese OM a todo el planeta realicemos el primero OM 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 ahora inviéndonos a todo el planeta Tierra OM OM y enviemos toda esa energía de salud protección amor unidad inteligencia prosperidad o perdón a toda la humanidad ahora realicemos el OM conjuntamente con la gran invocación en cada frase que vayamos realizando de la gran invocación realicemos el OM desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a la mente de los hombres que la luz se sienta a la Tierra OM desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo desorden a la Tierra OM desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que es de propósito guía a las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven OM desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y sella la puerta donde se halla el mal que la cruz el amor y el poder restablezcan el plan y la Tierra OM 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 OM